La verdad es que cuesta opinar con lo que ha señalado el presidente. Todavía es muy poca información el aumento del 2,8%. Entiendo del presupuesto en gasto corriente, obviamente hace pensar cuáles van a ser las áreas que van a recortarse, porque un 2,8% de aumento del gasto corriente significa que hay muchas cosas que no van a poder ser financiadas. Ahora nos afrontamos, sin lugar a dudas, uno de los presupuestos más importantes y más complejos de los últimos años por distintas razones. Primero, es la post-pandemia, y este presupuesto va a tener que tomar medidas importantes de reactivación, pero hablamos no de cualquier reactivación, sino de una reactivación con dignidad. Necesitamos poner el foco en mujeres, en empleo, en regiones, lo han escuchado ustedes atentamente, en pymes, en extensión, en la sequía. Dos, hay un déficit fiscal. Durante la pandemia, si bien es cierto, tardíamente se hizo un esfuerzo para aumentar considerablemente el esfuerzo de ayuda a las familias, esto fue gradual, y tenemos que ver de qué manera abordamos el déficit. Y lo tenemos que hacer, además, combinando la reactivación. Tercero, la sequía, lo dijo el presidente. Y además, alcancé a escuchar algo en materia de cambio climático. Hoy día estábamos en sesión de la Comisión de Hacienda, que me toca presidir, y la ley de cambio climático, que esperamos votar el lunes, no tiene una claridad respecto de cómo se va a hacer el aporte desde los distintos ministerios y reparticiones públicas. Solo hay expresiones desde el punto de vista de lo que tienen que hacer los privados. Cuarto, hay una alta expectativa respecto de los fondos COVID. Los fondos COVID se aprobaron, y cuando uno mira la ejecución presupuestaria, vemos que hay una ejecución presupuestaria de muchas partidas en los ministerios y servicios públicos que tienen una baja o nula ejecución. Y obviamente eso preocupa. Cinco, el tema salud. Este ha sido un tópico diario desde hace más de 17 meses, 19 meses, y solo hemos visto una parte, que es la emergencia sanitaria. Pero hay un montón de personas en nuestro país que no han sido atendidas. Hay muchos que han perdido la vida. ¿Por qué? Porque han estado en un par de listas de espera que no han tenido calidad. Es aceptable que no tengamos claridad respecto de gobiernos regionales y los fondos respecto de la constituyente. Y finalmente, en esta misma línea, el tema de la descentralización. ¿Qué pasa con los gobiernos regionales? ¿Cuál va a ser su nivel de autonomía presupuestaria? Por lo tanto, tenemos preguntas. Vamos a hacer una tramitación muy, muy transparente, muy seria, desde el punto de vista de que puedan tener participación todos, que exista información, una tramitación además expedita, la comisión mixta que me toca presidir, va a garantizar esa discusión, y obviamente con el mejor de los ánimos. Muy bien. Pero este es un presupuesto que le toca ejecutar a otros. Por lo tanto, creo que tenemos que ser muy, muy serios a la hora de legislar.